previamente en los cazafantasmas hijo de tu mouser no winston winston se los dije me estará arrepintiendo 20 wins 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 for the win 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 winston es el mejor a tuta otra vez demonios están locos y con winston alguien por favor me estoy sintiendo mareado estoy sintiendo mal eso todo mi buen mi buen y gan y gan y gan y gan le estoy dando le estoy dando o diablos ojo de tu madre o diablos está horrible dejame poco ponerlo sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chat continuamos la historia de los cazafantasmas estábamos a punto de determinar la parte donde andamos en el capítulo anterior y de repente nos habló este doncito y toma la llana chingadaso seguro y no sé ni qué demonios me está pegando se los puedo asegurar muchachos pero aquí la onda al parecer creo que es como no verlo a los ojos directamente muchachos así como que no no verle no no verlo con malas intenciones verdad no podemos penetrar su escudo pues hay que romper estas cosas no seguramente sí se los dije sí sí es así o no no creo que estoy despreciando mi tiempo muchachos ya están muertos todos pero me para me para mí no aguado 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 aquí estoy aquí estoy muchacho aquí estoy aquí estoy papi yo puedo con todo muchos para eso vine a darle átomos a poco no panone panone pero no le dieron chance de decirles quién demonios es este sujeto es el que es como el alcalde o el presidente algo así muchachos que es el que anda ahí de jocosón les dije desde el principio este carnal late vale estas madres eso se los dije tenemos que romper estas madres porque si no están muertos todos hoy hoy buenas es que ustedes están juntos muchachos oigan una disculpita por empezar así de rápido muchachos pero es que se dieron cuenta la acción o sea me agarró desprevenido yo andaba así como que viendo que transa y de repente que se me se me mueren estos se los digo se me se me alborota este carnalito y ya estábamos en lo mero bueno imagínense tenemos que golpearlo para que abra los petalitos los petalillos ábrelo ábrelo papi eso ahí está ahí está un chacalaca ah 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 corre 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 también está muy enfrente carnal uy estos güey andan muere y muere muchachos tengo mucho miedo de que me dejen toda la responsabilidad a mí y tengo que salvar al mundo de nuevo ya ven que yo me la paso salvando al mundo es que ese es mi trabajo es mi vida es mi chamba eso eso en cada juego que tengo muchachos el chiste es matar al malo y salvar al world muchos he hecho he hecho muchachito que porque dice arrastra quien está practicando todo eso eso métase métase papal hoy eso hoy yo pensé que iba a estar más complicado este carnal a menos que es lo que obvio va a ocurrir muchachos que este no sea el final o sea el jefe final mira nada más ya nos llevó al demonio a demonios mis tobillitos a donde caramba nos llevo oye shandor donde está tu forma de destructor la dejaste en tu otro traje no andes de jocoso porque ya ves que por eso no se soy el elegido soy el destructor soy el arquitecto oye que tantas profesiones tienes muchachos y uno aquí te queda todo valiendo madre en la vida muchachos ah andas de jocoso chingado peter o sea no dejamos el lugar no seguimos en el mismo pero como en otra dimensión ah si si justamente en una dimensión desconocida están lloviendo piedras yo estoy esquivando todo lo que se pueda muchachos porque si me cae un rocazo me deja pero mal eh me deja mal me deja todo todo este madreadito vertebra que hora se cayó esto que uy que es eso ver te vas como chingados o sea esa es la tierra tal vez bueno es un eclipse eso es lo que veo que voy a llenar tus mares los mares de piedra y hormigón ah su madre si supiera que fuera que es el hormigón estaría preocupado pero mientras no ok es que este wey oye que te hicimos para empezar que te hicimos dime porque te están viendo hacia allá me da un chingo de miedo tenemos que destruir ese planeta muere planeta uy wey ah hijo de tu madre ok 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 ah 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 quítate casi me aviento por el hoyuelo uy qué tranza con ese wey está enorme o sea ese es el verdadero malo que estuvo detrás de todo esto todo este tiempo o algo así ándele ándele perro están vivos muchachos perfecto están vivos dónde está dónde está ese wey hijo de tu madre sabía que habías abierto este bujero en el qué qué pasa ah ya ya lo sé del anterior ya lo sé del anterior eso no más es que eres tan obvio Charles Durbar no me acuerdo cómo se llamaba muchachos disculpen Shakhtar algo así Shakhtar Donetsk oh diablos me paré justo en el punto donde no explotó ay a ver será que le dé más con estas eso uy uy oh me la metió con chambita brasileña no 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 yo voy 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 corro 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 eso oh diablos dónde están los demás oh sí sí dónde están los power-ups boinas eso lo destruía antes antes siquiera que lo usara este carnal vértebra a ver allá allá quítense eso vértebra creo que sí en las nalgas en las nalgas es un punto débil muchachos ahí se nota de volada de morse y vieron cómo le dolió uy aparte dardos envenenades dardes envenen ay cabrón dónde está este güey aquí está en los abdominales en los abdominals y ájale la mete con chambita brasileña muchachos aguado no se pongan todos juntos mira yo estoy aquí dándole cosquillas cosquillitas cosquillitas muchachos en el trasero en el inexistente trasero como el de mí como el de miguelito muchachos digo le ha de doler un chingo ah sí es cierto tenemos que romper esta madre y yo dándole las nalgas muchachos ya ven ya ven uno se distrae un chingo oh setbol y estos güeyes como me los chingo espérame tantito espérame tantito oh oh shit ándale 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 creo que sí le di algo creo que sí le di algo no es para andar de presumido pero creo que sí muchachos ahí viene ahí viene here he comes here he comes here he comes oh diablos ahí vienen ahí vienen oh es un tornado de fuego demonios ese era mi nickname muchachos en las salas de chat vámonos quítense quítense vertebra es que estas madres están imparables eh con qué me las chingaré con este ay wey oh shitballs estuve dentro del tornado muchachos este ya es definitivo es lo último no vete se murieron todos espérate corre corre yo puedo yo puedo quítense buenas ya lo rescate otro ahí voy ahí voy ahí voy ya vieron fríenle el trasero yo tenía razón muchachos yo tenía quídate quídate tengo que destruir esto verte estas no le hacen mucho este sí vámonos vámonos pum 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 vámonos oh le dolió eso le dolió ay cabrón a mí también no porquerías no no voy a dejar no voy a dejar que ustedes estén fregando vale me hubieran dicho que así se jodían a las malditas cómo están estas cosas gárgolas uy 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 aguado 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 gargolillas gargolillas ven aquí eso aguado aguado a dónde al lado de mí oh shit 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 no no el tornado de fuego no demonios con cuidado con cuidado porque esto se está poniendo grosero porque no siento que le estoy dando muchos átomos muchachos pero lo suficiente sí eso mira ya vieron ya vieron ahí viene para acá viene para acá oh shit en la cara en la cara en la cara le duele más porque es guapo vámonos a esos abdominales eso sí nalgas no hay muchachos pero abdominales hasta por las abdominales ay casi me meto en el tornado de fuego mira nada más en el pechito pechito papá pechito qué haces tú aquí qué haces tú aquí porquería mira la manda el inframundo al infrainframundo muchachos habían escuchado de eso oh si te vi porquería te vi oh qué estás cargando dónde y dónde y a qué horas ah chingapos y aquí está esta chingadera y yo no con la otra con la otra eso tírala muchachos también sí sí recargó un ratito bueno ya se lo bajé ya se lo bajé muchachos eso es lo bueno eso es lo bueno oh shitballs espérense espérense ¿dónde estás? ay hijo de tu madre estaba cerquita de mí ah diablos todo me está pegando sí ya 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 va muchachos ya va oh esa fue con mi nombre esa chingada rocota esa era con la mía oh shit ya no 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 ayúdenme por favor no quiero repetir esto ya casi lo tenemos gracias rey gracias rey quítense quítense eso venga eh te vi gargola apestosa rápido 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 que no cargue más que no cargue más es que denle al de allá eso le bajo la nalga le bajo la nalga eso 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 oh oh diablos necesito salvarlos necesito salvarlos no me veas no me veas aguado 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 ahí está ahí está voy por él voy por él voy por él no se preocupen yo me arriesgo por la banda yo me arriesgo por la banda ah diablos eso eso oh esquivando 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 corre 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 yes vámonos vámonos quítate tu porquería oh es que esas chicas no sabía que esas madres iban a ser mi perdición por favor ¿quién está ahí? ayúdenme muchachos hey Winston somos amigos muchachos Egon tú y yo compartimos historia demonios ah ¿quién me ayuda con un demonio? es que malditas no segunda oportunidad muchachos ya lo teníamos ya lo teníamos aquí justo donde lo queríamos y salen las malditas asquerosas y horribles gárgolas muchachos las gárgolas van a pasar junto con unos angelitos que ustedes no vieron muchachos porque de verdad no valía la pena darles ese protagonismo esos malditos angelitos apestados pero son unos angelitos literal o sea de esos en un cementerio muchachos no la verdad me hubieran visto siete horas siete horas ahí intentando no llorar y perder la cordura con esos malditos angelitos vale demonios lo tenemos a la mitad hace rato ya estaba hace rato ya había sido historia muchachos a ver ni modo vamos a tener que trabajar con estos primero para poder deshacernos de estas cosas muchachos porque si están bien bien cañón venga 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 porquerías vengan aquí eso creo que si agarre una creo que si agarre una es que aquí el chiste es meterles como que el golpe el golpe bueno mira boom no se si lo agarre uy lo bueno lo bueno mucho es que aquí no me caigo porque si no estaremos hablando de algo horrible verte pero están muertos voy 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 es que también no te pongas ahí cabrón oh shit bols vale vale perro vale perro lárgate lárgate a tu casa órale estoy aquí estoy aquí aquí no me das papalo aquí no me das papalo estamos con el mismísimo diablo muchachos ya le picamos las nalgas unas cuantas veces a ver si nos encabrona rato ya está ahí ya toca oh shit ya toca destruir esta madre esta madre adiós adiós nicanor que ustedes no traen esto que chingado también me decepcionan un poquito yo rifándome el físico por ustedes destruyalo demonios tengo que venir yo a organizar yo llevo una semana en el trabajo demonios ustedes llevan cual es que desde el 85 imagínense están trabajando llevan 1244 años aquí y yo es mi primera semanita primera semanilla muchachos creo que no califico para el aguinaldo todavía imagínense como está el desmadre ya se va ya se va you're going you're going going to hell mafadaka rápido rápido ahí voy voy se destruye esa se destruye la otra perfecto se destruye esta también eso y se destruye la de allá eso venga dale dale eso ahí estaba ahí estaba el hijo de su madre ¿dónde estás wey? aquí estás pero ya te vas ya te vas a tu cachita ya te vas a tu cachita toma 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 cruzamos los rayos anda la osa creo que ya lo vencimos creo 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 hay que cruzar los rayos y mandarlo a no es cierto no eres un dios no eres un dios no pareces un diosito muchachos ah como dioses para desayunar como no yo así lo hago también muchachos porque creen que ando todo sanote además que hay que volver a decirlo pero cruz en los stream sale un es que según es ultra mega peligroso ¿no? tómala en pedacitos muchachos también nosotros vamos a ir al demonio oh shitballs ¿estamos bien? ¿cómo? sí te pasaste de lanza muchachos no no sí te pasaste te pasaste mira ahí va la historia de amor muchachos de una desconocida y un cazafantasmas oh oh esto ya se acabó también yo creo que ya se acabó pero que ah mira ahí está precisamente ese canal boom shakalaka lo liberé la verdad yo creo que sí muchachos yo creo que sí es la última vez que te vamos a ver porque seguramente después de esto no vas a estar capacitado para hacer tu trabajo en el gobierno ¿no? supongo no sé cómo está la onda ahí dentro pero no creo que te contraten de nuevo mira nada más muchachos el desmadre que hicimos estuvo bonito está eso ese carnal está poseído por el mismo demonio este ¿qué hacen aquí? ¿qué hago yo aquí? ya ves muchacho andas poseído y Rey sabe de lo que estamos hablando aguado ajá entró a su cuerpo alguien se dio cuenta va a salir bien no te preocupes ya viste lo reeligieron va a salir bien a ver a Shander Shander era el maloso sí ya lo vi ajá a la baraja se le armó al muchacho mira hasta casi queda chueco el sujeto no pegajoso no arruirse el momento no oh oh ¿por qué se puede ir? ándale muchachos acá vamos esto muchachos al parecer qué bonito qué bonito estuvo bastante entretenido el maldito juego vámonos ahí está ahí está oficialmente terminado este juego estuvo muy bueno muchachos más juegos como estos de verdad me gusta mucho este estilo de shooter pero que las armas sean muy distintas a lo mejor tal vez que le metería que le metería algo bueno no sé algo como no sé como que me gustaba más jugar con los con los protagonistas que como un novato pero bueno estuvo muy bien muchachos no le puedo poner muchos peros al juego ya vieron cuando me tardé en idear más o menos algo que estuviera mal del juego me gustó bastante muchachos no tuve la oportunidad de jugar el original pero en esta remasterización lo hicieron bastante bastante bien y eso se agradece demonios que le echen ganitas a lo que hacen ay demonios me encanta muchachos así que vamos a dejar este video bueno esta serie aquí se acaba muchachos si les gustó ahí denle un likecillo ahí apóñenos suscríbanse compartan el canal todo muchachos porque crecemos juntos y lo haremos muy muy bien muchachos este juego yo le doy un 9 de 10 muchachos estuvo chulo chulo no al 10 de 10 porque es raro los juegos que son 10 de 10 pero 9 de 10 se va bonito muchachos espero verlos pronto a ustedes y a los cazafantasmas también muchachos así que ustedes esperen una nueva serie muchachos en próximos días acompáñenos con las nuevas secciones del canal y les invitamos a que vean los videos que ya tenemos ahí en las listas de reproducción muchachos así es que si llegan hasta este punto considen suscribirse y yo ya me voy muchachos yo soy Chad cuídense mucho gracias por ver y apoyar el canal y bye chau